Pero creo yo, digamos, por lo que dicen los sondeos y las encuestas, Marcela Everard es una de las personas seguramente que van a estar dentro de las dos o tres primeras cuando se empiezan a cruzar todos los candidatos. Me animaría a decir que hoy es la que mejor arranca, digamos, de todos los candidatos, dicho por los otros que van a estar en la contienda electoral. Hoy es subsecretaria de Asuntos Legislativos del gobierno de Perotti, así que bueno, vamos a darle la bienvenida. Marce, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué sería tu candidatura? ¿Qué cosas pendientes, digamos, de cuando fuiste concejala? Bueno, la verdad que muchísimo. Si vos apelás a las charlas con los vecinos, las problemáticas se han profundizado. De la típica problemática que tenés en barrios vinculados a lo que es el entorno, iluminación, seguridad, mantenimiento de espacios públicos, se han agravado temas que también el municipio tiene que dar respuesta y no buscar responsables, sino que buscar, digamos, soluciones. Porque si no, siempre la culpa la ha hecho o no, pero esto le corresponde a nación, esto a provincia. Y todavía tenemos en muchos barrios situaciones de precarización laboral, situaciones de desempleo, de pobreza, que se ha agravado muchísimo. La vocación que tenemos este grupo de hombres y mujeres que nos presentamos tiene mucho que ver con el anclaje social y territorial. La lista que logramos conformar, la verdad que yo estoy muy orgullosa del espacio que estamos representando, en alianza con el espacio Nuevo Encuentro, un espacio, un partido nacional, popular, feminista, que conduce Sabatela. Que a nivel provincial también está como representante TESA, que también fue legislador en la misma... José María TESA. José María TESA. Bueno, nosotros logramos con ellos trabajar y la candidata Yelén González, que es una compañera del espacio, está participando con nosotros. Ella, a su vez, es una coordinación de la Dirección Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia de personas en situación de violencia, sobre todo mujeres en situación de violencia. Y hemos fortalecido mucho el trabajo con la mirada de ella, desde la gestión que está llevando adelante con el Gobierno Nacional y con la provincia. Por eso ese tema territorial, los temas pendientes, que tienen que ver con violencias, que tienen que ver con empleo, con pobreza, con falta de acceso a los servicios básicos, creemos que son materias pendientes prioritarias para solucionar. Y obviamente la respuesta municipal inmediata, Rodrigo, que no la estamos viendo, entendemos que en contexto de pandemia hubo menos personal, hubo una situación atípica en el mundo. A ver, a ninguna gestión se los preparó para decir, bueno, te va a tocar gobernar en pandemia, eso se entiende. Pero hay muchas municipalidades que con innovación, con propuestas de voluntariado, han hecho mucho más. Y nosotros en Santa Fe vemos esas debilidades y eso también es lo que nos inspiró a presentarnos. La lista nuestra está compuesta también por una jugadora de fútbol, de la Salle, que a su vez fue goleadora en el 2019 en el seleccionado femenino del fútbol. Tenemos comerciantes, tenemos el presidente de un centro de jubilados, lo tenemos a Carlos Poggio, que es un compañero de toda la vida, militante del Espacio Jóvenes por la Patria. Está una chica de barrio San Lorenzo con mucho trabajo social, que es de apellido Rojas, Macarena. La verdad que son 13 personas que fueron elegidas en función del trabajo y la trayectoria que tienen. Una persona enfermera de 30 años de trayectoria, director técnico de fútbol. Viviana Grandinetti, docente en el Instituto 12 en la Ciudad de Santa Fe. Con lo cual, las propuestas con anclaje educativo, productivo, social, de desarrollo humano, son las que estamos elaborando y las que creemos que están pendientes en la Ciudad de Santa Fe. Y después, el gran tema que nosotros vemos que en el 2008 se aprobó una descentralización municipal, pero quedó a mitad de camino. Hoy la cercanía del municipio con el vecino sigue siendo la misma que allá por el 2008, cuando Barleta nos vendió la idea de que la descentralización venía a mejorar un sistema de administración y de tener mejores funciones más cerca del vecino. Nosotros estamos desde ya hace tiempo poniendo la mirada en eso, agregándole funciones y entendemos que la cercanía con la respuesta vecinal inmediata en relación al cambio de foco, a lo que es cortar el espacio verde que no tenemos con el buen cuidado, refuncionalizar las escuelas de trabajo, mejorar la currícula que tiene el liceo municipal, que sigue siendo una joya para la ciudad. Todos esos temas están en nuestra plataforma electoral que la vamos a presentar con mucho detalle. ¿Cómo ves la gestión Jatón con respecto a la gestión Corral? Porque va a haber también representantes de ambos. En un momento, si a vos se te da salir primera, ganar la interna, vas a ir contra algunas personas que estuvieron en la gestión Corral o fueron parte de ese sector político y también los representantes de Jatón. Es difícil comparar entre contextos desiguales, eso te lo digo con honestidad. A Corral le toca gobernar dentro de una normalidad nacional, mundial, provincial y local. Y en este contexto atípico, de pandemia, es difícil comparar entre los que no son iguales los periodos. Pero la verdad, no nos sentimos, a mí me duele ver cómo está Santa Fe, pero me duele ver la situación también de salud mental de la población, de los adultos mayores, la situación de tristeza por la distancia, las restricciones, los negocios que han cerrado, digamos el caos que hay vinculado al sector comercial, que es el sector más importante en la ciudad, que es el comercio y servicio, ha hecho, me parece, que sea más grave la situación. Creo que le tocó otro contexto a Corral, que hay cosas que se pudieron ver, porque también tuvo más tiempo, digamos, también estamos comparando periodos mitad de gestión con un periodo completo, con lo cual en ninguno de los dos, yo me sentí, digamos, una ciudadana que todos los ciudadanos eran de primera. Yo siento que todavía esa desigualdad no se pudo en ninguna de las gestiones achicar esa brecha. En ambos le falta para mí la justicia social, la ampliación de derechos, incorporar los barrios y generar nuevas centralidades en la ciudad. Esta ciudad de cercanía de la que te hablo es lo que estamos viendo en otros lugares que se está haciendo, porque la movilidad es un tema a debatir. Las nuevas ciudades se van a construir teniendo más cerca de tu lugar de vivienda los servicios, el trabajo, la ciudad recreativa, la ciudad segura. Entonces me parece que en ninguno de los casos que me preguntás que yo responda, creo que le han encontrado la tecla para tener una ciudad inclusiva y con una mirada de justicia social. En este programa, la semana pasada lo entrevisté a uno de tus competidores, que es Alejandro Fratacho Rossi, y dijo que él quiere ganar la interna a concejal porque quiere ser intendente de la ciudad de Santa Fe. ¿A vos te pasa lo mismo? A mí me pasa lo mismo, totalmente legítimo, que seamos muchos los que querramos conducir los destinos de esta ciudad. Yo siento que llega el momento de la mirada también de la mujer. En la ciudad de Santa Fe, desde 1861, se ha gobernado siempre con esta... desde una gestión, digamos, muy masculina, muy, digamos, de diseño, de una forma de la ciudad. Creemos que la mujer aporta y gestiona y administra de una manera que nosotros lo vamos a poner en discusión. La ciudadanía es la que va a elegir, pero sí nos vamos a esforzar en generar una propuesta y un modelo de ciudad como lo soñamos. Yo, Rodrigo, si algo te puedo decir es que yo amo la ciudad de Santa Fe, soy defensora de sus playas, las vivo, me duele ver cómo están ahora. Y la verdad que lo que yo quiero es tener una ciudad de la cual me sienta más orgullosa y posicionarla como esa ciudad capital de una de las provincias más importantes de la Argentina. Creo que en la oferta está también la riqueza de las propuestas. Con Alejandro podemos hablar y dialogar y podemos encontrar hasta equipos de trabajo, porque la verdad le respeto mucho su trayectoria y su vocación política. Pero bueno, creo que es legítimo la competencia en algún sentido en el enriquecimiento del mundo de las ideas para plasmarlo en lo concreto. Porque siempre entre lo ideal y lo real hay un camino que es el posible. En ese camino posible hay un grupo de hombres y mujeres con mucha vocación. La viabilidad de los proyectos es muchas veces los que terminan en sacos rotos, digamos, y terminan buenas intenciones que no tienen proyección económica de cuánto sale, digamos, poner en funcionamiento tal o cual proyecto. Y chocan con el veto, digamos, del intendente. Así es. Vos dijiste un tema muy importante. Nosotros con nuestra experiencia en el Consejo, lo que hemos logrado en muchas situaciones es la materialización de esos proyectos que vos decís, bueno, sí, pero ¿cuántos proyectos presentaste? ¿Cuántos ejecutaron? ¿Cuántos presentaste? Nosotros presentamos más de 900 proyectos y muchísimos pudieron ser materializados. Recuerdo el tema de los bebederos en lugares públicos. Todo el mundo se quejaba de eso. Logramos hacer antivandálicos, logramos construir la sala de veatorio municipal en el cementerio donde 300 familias pudieron velar a sus familiares en ese lugar que no tenían lugar para poder hacerlo. generamos propuestas y ordenanzas que hoy están vigentes. La verdad que el trabajo del concejal no solamente es tirar una idea, es insistir en la misma y es lograr las transformaciones. Los proyectos pueden ser muy interesantes, pero la viabilidad y cómo el consenso con otras fuerzas políticas logran su ejecución. Creo que ahí está la fortaleza. Las escuelas de trabajo, los jardines y demás, yo creo que fue un camino muy interesante para seguir construyendo. Que no quede paralizado en esa situación. Y creo que los nuevos empleos, nosotros estamos trabajando con una propuesta para la ciudad de Santa Fe que son distrito de economía y conocimiento. ¿Qué van a hacer tus hijos, los míos, el del empleo? Hoy la robótica, el desarrollo de las start-up, digamos lo que es la programación, son carreras que no tienen a lo mejor tanta currícula en las escuelas públicas o algunas privadas. Y nos parece que hay que generar nuevas elaboraciones de currícula en los lugares más cercanos a los barrios. Porque reparar un teléfono va a ser algo que necesitemos muchos santafesinos. Y hay que enseñar tecnología, informática, reparación de lo que hoy usamos. Sumándole a lo que es oficios, carpintería, herrería, me parece que... Y en eso venimos trabajando y a nivel nacional hay un muy buen programa que generan espacios colaborativos de trabajo, que llaman co-working. Y ese distrito de economía y conocimiento ya lo estamos yendo a visitar la semana que viene. Después te vamos a mostrar imágenes de algo muy tangible que se puede hacer. Y que en ese lugar vamos a encontrar que el sueño de muchos, de esa movilidad social ascendente que tanto el peronismo abraza, se materializa en lo concreto. Porque si vos a un chico de 20, 18 años le enseñás a regalar un teléfono y el otro amigo sabe a lo mejor algo más de tecnología, ya puede tener un pequeño comercio de reparación, de venta. Esos son los nuevos servicios y empleos que van a venir. Marcela, siempre es un gusto. Bueno, gracias. Así que ya vamos a seguir invitándote como para que pueda la gente conocer toda tu plataforma política. Bueno, muchísimas gracias.